Trazos Radio Hoy, esta mañana tenemos un tema vamos a tratar un tema que es muy contingente a lo que vimos hoy hemos visto quizás dentro de nuestro entorno una relación vamos a hablar acerca del Alzheimer esta enfermedad, verdad que provoca cambios estructurales en partes del cerebro y vamos a conversar un poquito en contexto puedo decir que un nuevo estudio realizado en Corea del Sur ha relacionado la presencia de cierto daño estructural en el cerebro con la enfermedad del Alzheimer este descubrimiento podría permitir diagnosticar y eventualmente tratar la enfermedad antes de que se presenten los primeros síntomas que sería maravilloso, verdad estos avances podrían ayudar a entregar una opción de tratamiento temprano para una enfermedad que por ahora no tiene una cura esta mañana tenemos al teléfono al doctor Patricio Fuentes neurólogo del hospital clínico de la Universidad de Chile y especialista en enfermedades del Alzheimer doctor muy buenos días bienvenido a Traso Radio buenos días gracias por la invitación oiga entrando al tema el Alzheimer es una enfermedad que cada año tiene a más y más personas afectadas en la actualidad se puede diagnosticar previamente el Alzheimer bueno nosotros hacemos lo que se llama un diagnóstico clínico que es un diagnóstico de posibilidad o de probabilidad pero el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer se puede hacer exclusivamente con el estudio del cerebro después de que la persona ha fallecido entonces nuestro diagnóstico clínico si bien es cierto se aproxima bastante a esa verdad de enfermedad tiene un margen de error ya, ya, ya doctor y se ha visto un incremento con respecto a esta enfermedad ha provocado digo desde la ignorancia obviamente esta esta separación quizás en estos años de pandemia ¿se ha aumentado esta enfermedad? efectivamente la enfermedad de Alzheimer que es la causa más frecuente de demencia es una enfermedad que se ha ido incrementando en la medida que la población del mundo envejece porque es una enfermedad que está relacionada fundamentalmente con la edad que es el principal factor de riesgo para desarrollarla pero más allá de eso existe un sinnúmero de otros factores entonces en esta situación de la pandemia en personas que no hicieron COVID producto del confinamiento y la obligación de disminuir los estímulos sensoriales generales sociales cognitivos propios de la vida normal el cerebro que ya tenía una cierta fragilidad puede haber detonado la aparición de la enfermedad aún más las personas que han hecho COVID siendo personas mayores obviamente por fenómenos inflamatorios y otras alteraciones complejas en el cerebro se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de tal modo que en la pandemia en concreto nosotros hemos visto más frecuencia de pacientes ahora ¿qué tratamiento sería el bueno yo vuelvo a decir estoy hablando desde la ignorancia pero ¿hay un tratamiento hay varios tratamientos con respecto al Alzheimer? bueno esta es una una enfermedad incurable pero tratable es decir existen algunos tratamientos que se denominan sintomáticos o paliativos tratamientos farmacológicos claro en todas partes del mundo y también en Chile existen ciertos medicamentos que usamos todos los días que pueden mitigar algunos de los síntomas y pueden de alguna forma también enlentecer la progresión de la trayectoria de la enfermedad pero no son tratamientos que vayan a revertir la enfermedad ni menos curarla y estos tratamientos se complementan también con medidas que son no farmacológicas que son un enfoque multidisciplinario donde participan muchas veces profesionales de colaboración como los terapeutas ocupacionales los kinesiólogos los fonaudiólogos etcétera doctor el Alzheimer está dentro del estudio que se ha hecho que puede que puede ser de una manera una enfermedad heredable por ejemplo claro hay una predisposición familiar es decir la historia familiar es un factor de riesgo que no se puede modificar pero las formas que son genéticamente determinadas en forma pura y dura es decir que se transmite de una generación sí o sí a los descendientes esas formas de Alzheimer son muy inusuales constituyen un porcentaje muy pequeño pero las formas esporádicas que se llaman que son las que vemos todos los días existe claro una huella familiar que uno tiene que tener en cuenta porque hay más Alzheimer en familias donde hay Alzheimer doctor que que nosotros deberíamos tomar en cuenta al ver alguno de nuestros adultos mayores que que cositas podrían empezarnos a nosotros a darnos algunos tips de decir bueno hay que hay que y ponerle ojo hay que llevarlo al médico para poder tomar las precauciones prematuramente bueno como la enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia hay que entender que nosotros calificamos como demencia este es un conjunto de manifestaciones que tiene que ver con aspectos cognitivos o intelectuales decimos nosotros que tiene que ver por ejemplo con la memoria con la orientación pero también con la conducta con el comportamiento y con la funcionalidad o autonomía de modo que si yo detecto una persona mayor dentro o fuera de mi familia que está olvidadizo que está repetitivo que no retiene la información reciente que no encuentra las palabras precisas cuando está hablando que se desorienta en ciertos lugares y eso se acompaña de cambios de carácter de humor está más irritable o más ensinismado menos comunicativo y además se va haciendo sutilmente más dependiente de la ayuda de terceros bueno ahí uno tiene el conjunto de manifestaciones que caracterizan este síndrome que se llama demencia donde la causa principal es la enfermedad de Alzheimer y eso obliga por supuesto a consultar por último doctor estamos hay algunas vitaminas hay algo que se pueda tomar yo por ejemplo tengo mi abuela le voy a decir le voy a comentar tengo mi abuela de ciento ciento cuatro años es una mujer totalmente lúcida pero es una mujer ávida a la lectura de toda su vida o sea muy buena para leer para trabajar con sus manos hay algo algunas algunas vitaminas hay algo algunos ejercicios por ejemplo que nosotros debiéramos de empezar a desarrollar para no caer por ejemplo en el Alzheimer o no tiene ninguna relación no hasta ahora no se ha no se ha inventado ninguna estrategia ningún medicamento que garantizadamente pueda prevenir la instalación de una demencia futura pero es claro que hay ciertos factores protectores entonces el control médico regular la actividad física habitual el consumo más bien de frutas verduras en la dieta habitual la gimnasia cerebral a través de esos estímulos que usted mencionaba y la vida social son factores protectores para el envejecimiento cerebral bueno estamos en una sociedad donde se vive más y obviamente si se vive más se está desarrollando enfermedades que antes no eran tan tan notorias doctor patricio fuentes muchísimas gracias por atender a nuestra nuestro llamado y gracias por obviamente explicarnos de esta manera tan tan gráfica la situación del alzheimer muchísimas gracias doctor gracias a ustedes por la atención buen día buen día una una enfermedad que que como yo le decía estamos siempre atentos a lo que a lo que pueda pueda suceder fíjate que la palabra del señor nos dice enséñanos a contar nuestros días de modo que traiga al corazón sabiduría y de alguna manera aunque la ciencia aunque la ciencia no no encuentra todavía cura la palabra del señor nos enseña que nosotros debemos de contar nuestros días ¿qué significa eso? debemos de estar estimulando nuestros días ¿verdad? estar estimulando sabiendo qué es lo que estamos haciendo lea la palabra lea la biblia lea verdad aprenda a ejercitar ejercitar su cerebro ejercítelo no lo tenga pasivo sino que como decía el doctor ¿verdad? hay que estos estímulos que empiezan a tratar sobre todo a nuestros viejitos vamos a la música y luego volvemos aquí en Trazos Radio ¡Gracias!